Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a dar una introducción a ASP.NET Core 2.0 MVC. Vamos a empezar viendo que todo aquel que sabe ASP.NET MVC 5 puede programar en ASP.NET Core 2. Veremos que esta nueva versión nos trae muchas nuevas mejoras, como inyección de dependencias por defecto, la posibilidad de correr nuestras aplicaciones en servidores de Linux, nuevas y mejores herramientas para programar para la web, pero al mismo tiempo se nos hace fácil aplicar el conocimiento que ya tenemos para desarrollar aplicaciones web. No tienes que reaprender ASP.NET MVC si ya tienes experiencia. Y claro, no te preocupes que si es la primera vez que estudias ASP.NET MVC, en este video de todos modos iré explicando lo que voy haciendo paso por paso. Lo único que necesitas para programar en Core 2 MVC es instalar .NET Core. Aunque es conveniente, no necesitas Visual Studio, porque se nos dan las herramientas necesarias para crear, compilar y publicar proyectos desde una línea de comandos, si así lo deseas. En este video utilizaremos Visual Studio 2017 Community Edition, aunque como te dije, tú podrías programar hasta en bloc de notas o notepad sin ningún problema. Para instalar .NET Core puedes ir a la página de ASP.NET y buscar el enlace de descarga de .NET Core. Aquí estamos en la página de ASP.NET. Cuando entres quizás veas un diseño diferente porque esta página la tiende a cambiar con cierta regularidad, pero por el momento puedes ver que el enlace para descargar .NET Core está aquí, así que si hacemos clic acá, vamos a ver que solamente necesitamos descargar el SDK de .NET y inmediatamente ya podrás empezar a programar utilizando .NET Core. Y como te decía, si quieres utilizar Visual Studio, también tienes un enlace como este y puedes venir acá, ir hacia la versión que quieras. En este caso yo utilizaría la versión Community 2017, la versión gratuita de Visual Studio. O si entiendes que quieres una versión ligera de Visual Studio, entonces tú puedes utilizar Visual Studio Code y nuevamente puedes empezar a programar en .NET Core sin ningún inconveniente. Vamos a ir ahora hacia Visual Studio a desarrollar un pequeño proyecto en el cual podremos ver los distintos componentes que nos trae .NET Core 2. Ya luego de instalar el SDK de .NET Core y de instalar Visual Studio, aquí estamos en la pantalla de Visual Studio donde podemos crear nuestra aplicación web. Para asegurarnos de que hemos instalado correctamente el SDK de .NET, podemos ir al CMD y decir .NET-version y aquí nos sale la versión que tenemos instalada. Para mi caso es la versión 2.1.3. Tú probablemente vas a tener una más actualizada, pero con que sea mayor o igual a la mía es suficiente. Vamos a regresar hacia Visual Studio y vamos a ir a File, New Project para crear nuestro proyecto. Vamos debajo de Visual C Sharp, vamos a buscar la opción web, la vamos a seleccionar y vamos a seleccionar la opción ASP.NET Core Web Application. Le vamos a colocar un nombre a nuestra aplicación web, le vamos a colocar Hola Mundo porque es un simple proyecto en el cual vamos a examinar los componentes que nos ofrece .NET Core. En esta pantalla vemos que se nos da un conjunto de opciones para seleccionar. La primera es si queremos utilizar .NET Core o .NET Framework. Tú quieres escoger la opción .NET Framework en el caso de que tu aplicación vaya a tener dependencias directas con Windows, pero si tú quieres programar una aplicación que por ejemplo tú la puedas publicar ya sea en Windows pero también en Linux, tú debes escoger la opción .NET Core. Para seguir este video debes asegurarte también de que debes tener seleccionada la opción ASP.NET Core 2.0. Para el template de la aplicación que vamos a utilizar podemos escoger Web Application, Model View Controller. Como puedes ver hay varios templates o plantillas con las cuales puedes empezar. Así si tú quieres hacer un Web API, el cual vas a tener por ejemplo aplicaciones móviles que se van a conectar hacia un web service, puedes utilizar la opción de Web API. Si quieres utilizar Razor Pages y el famoso patrón MVVM o Model View View Model, puedes escoger Web Application. Si quieres usar Angular, puedes escoger esta opción de Angular. Pero en fin, cual sea la opción que tú escojas, igual vas a utilizar ASP.NET Core 2.0. La única diferencia es que te van a dar un conjunto de archivos con los cuales se te puede facilitar el trabajo que quieres realizar. Para nuestro caso nosotros utilizaremos la plantilla de MVC, Model View Controller. Entonces, teniendo esa seleccionada, vamos a ir hacia Change Authentication y vamos a definir una autenticación individual en la cual queremos decir Store User Accounts in App en esta opción, lo que quiere decir que los usuarios que se registren en nuestra aplicación, su información se va a guardar en una base de datos nuestra que va a manejar nuestra aplicación. Esto nos va a ayudar a que ASP.NET MVC nos haga una buena parte del trabajo pesado por nosotros. Vamos a darle a OK y vamos a darle a OK. Y ya con esto, Visual Studio está creando nuestro proyecto por nosotros en el cual vamos a poder ver cómo desarrollar una aplicación web de ASP.NET Core 2.0. Aquí tenemos el proyecto que se ha creado por nosotros. Aquí a la derecha podemos ver los archivos de nuestro proyecto. Si ya es programado en ASP.NET MVC antes, reconocerás carpetas como Controllers, Models y Views, que son los controladores, los modelos y las vistas. Habrá un conjunto de cosas nuevas, pero en general es casi todo lo mismo. Es bastante familiar. Si eres nuevo, repito, no importa, explicaremos todo esto en unos minutos. Por ahora, sin tocar nada, yo quiero que corramos la aplicación. Vamos a venir a Debug y vamos a darle a Start Without Debugging o Control F5. Esto hará que Visual Studio publique nuestra aplicación en IIS Express y vamos a poder entonces acceder hacia nuestra aplicación web. Y aquí podemos ver que tenemos una sencilla aplicación, una sencilla plantilla, la cual tiene un menú de navegación aquí arriba. Vemos que tenemos unas cuantas páginas a las cuales podemos navegar. También podemos ver que tenemos la opción de registrarnos. Si le damos a Register, vamos a venir a un pequeño formulario y vamos a intentar llenarlo. Si escogemos un password, digamos que es un password simple, como 123 en cada uno, vamos a ver que nos sale un mensaje de error que nos advierte que nuestro password debe tener al menos 6 caracteres y un máximo de 100. Si colocamos 6 caracteres, vamos a ver que cuando presionemos Register, vamos a tener que otras reglas de validación nos dirán que nuestro password no cumple con todos los requisitos. Entonces, si yo vengo y escribo un password lo suficientemente complejo que cumpla con todas las reglas de validación y presionamos Register, vamos a ver que ahora tenemos un error. El error básicamente nos dice que no hemos aplicado o que existen migraciones pendientes en nuestro Application DB Context. Básicamente, esto quiere decir que aún no hemos creado nuestra base de datos o, dicho de otra forma, que aún si existiese una base de datos, esta no tiene los últimos cambios que hemos realizado a nuestro código. Esto es porque por defecto nuestro proyecto está utilizando Entity Framework, el cual nos permite configurar nuestra base de datos utilizando código de C Sharp. Entonces, si te fijas, aquí abajo se nos dan unos cuantos consejos. Se nos dice que podemos utilizar Update Database para solucionar este problema o si queremos utilizar la línea de comando, fíjate que tenemos el comando .NET, igual que vimos al principio del video cuando dijimos .NET guión guión version para saber la versión de .NET que teníamos instalada. Pero también vemos que aquí arriba tenemos un botón. vamos a presionarlo y dice Aplicando Migraciones. Ahora nos dice que intentemos refrescar la página. Vamos a hacerle caso. Vemos que volvemos a tener el mismo formulario. Vamos a llenarlo. Vamos nuevamente a colocar un password relativamente complejo para que no se nos queje la aplicación web. Vamos a cliquear Registrar y ahora vemos que sí ha funcionado. Ahora vemos que al parecer hemos registrado al usuario. Aquí dice básicamente que yo estoy registrado. A estas alturas es probable que tengas unas cuantas preguntas según lo que hemos visto. Lo primero es ¿qué son estas páginas que tenemos aquí? ¿Quién las hizo? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que podemos acceder a ellas? ¿Cómo es que podemos registrarnos? ¿Dónde está nuestra base de datos? Porque si yo me acabo de registrar eso quiere decir que mi usuario se ha creado en algún sitio. En algún lugar debe existir un usuario felipe.hotmail.com Esto no viene de la nada. Yo me he registrado y por tanto esa data se ha guardado en algún sitio. ¿Dónde? Además, ¿quién hizo las reglas de validación que estábamos viendo? Yo quise colocar el password 123 y fíjate que me decía que mínimo yo tenía que tener un password de 6 caracteres y máximo 100. ¿Quién hizo esa regla? ¿Y cómo podemos cambiarla? Otra cosa que vimos muy extraña es esa página de error que nos daba incluso consejos y que nos dio un botón para solucionar nuestro error ¿de dónde viene? Todos los usuarios la pueden ver. La idea de este video es contestar esas y otras preguntas para así poder entender cómo desarrollar aplicaciones web utilizando ASP.NET Core. Lo primero que vamos a ver es que vamos a ver un pequeño repaso de MVC de modelo vista controlador MVC o MVC es un patrón de arquitectura que nos permite separar las responsabilidades de la interfaz de usuario la lógica de negocios de la aplicación y los datos que maneja la misma básicamente la idea es que MVC nos permite o nos ayuda a crear una aplicación la cual está dividida en componentes lógicos en componentes que tienen responsabilidades separadas y pues que cada componente tiene su responsabilidad y cuando estemos trabajando con ese componente nos podemos concentrar en esa sola responsabilidad sin tener que estar pensando en otras cosas por ejemplo si yo estoy desarrollando la parte visual de mi página web yo no debería de estar pensando en si mi repositorio de datos se encuentra en SQL Server o en Oracle o en un XML o en un archivo JSON o donde sea no es responsabilidad de la parte visual de la aplicación estar pensando en eso la parte visual de la aplicación se encarga pues de los elementos que va a ver el usuario de como va a ser este menú de que color va a ser etc. esas responsabilidades de acceso a datos lo podemos delegar a otros componentes de nuestra aplicación en BC lo que dice es que podemos dividir nuestra aplicación en modelos vistas y controladores los controladores son básicamente los que se encargan de recibir las peticiones HTTP y responder a ellas tratando de satisfacer lo que piden así por ejemplo yo ahora mismo estoy en home slash about yo estoy en mi dominio slash home slash about y esto llega primero llega una regla de ruteo que es la que se encarga de decidir a que controlador o a que acción de que controlador es que debe llegar esta petición HTTP entonces cuando la regla de ruteo dice ok esta petición HTTP le va a ir al controlador X entonces ese controlador recibe la petición HTTP hace un procesamiento y luego devuelve una respuesta típicamente la respuesta puede ser una vista en este caso como puedes ver tenemos una página web que se está mostrando si yo voy a la página de contactos vamos a ver que se muestra otra página entonces cuando yo voy a home slash contact la regla de ruteo dice esto va a ir a una acción específica de un controlador en un momento vamos a explicar que son las acciones de los controladores pero básicamente una acción es un método público de un controlador esta petición HTTP va a ir hacia ese controlador hacia ese método específico y ese método específico me va a devolver va a ser un procesamiento interno y me va a devolver en este caso la página en este caso la página de contactos entonces ya vimos que las reglas de ruteo son las que se encarga de tomar las peticiones HTTP y redirigirlas hacia un lugar en específico típicamente a un controlador entonces los controladores son simplemente los componentes de nuestra aplicación que se encargan de procesar las peticiones HTTP se encargan también de coordinar los distintos sistemas de nuestra aplicación porque dicho de algún modo un controlador es como la línea de entrada de nuestra aplicación y es la que se encarga entonces de decir bueno aquí me están pidiendo por ejemplo un listado de contactos entonces yo tengo que hablar con el componente de mi aplicación que se encarga del acceso a datos le voy a pedir ese listado de contactos él me lo va a devolver y ahora ese listado de contactos yo se lo paso a una vista a la parte de mi aplicación que se encarga de construir la parte visual de mi aplicación web así de esa manera fíjate como la vista no sabe no tiene manera de saber de donde vienen esos contactos ¿por qué? porque la vista simplemente recibe un listado de contactos pero no sabe si ese listado de contactos vino de SQL Server de Oracle de un XML de un archivo JSON o de lo que sea entonces como te acabo de decir ya tenemos las reglas de roteo ya tenemos los controladores luego vamos con los modelos que son los datos que nuestra aplicación consume en este caso puede ser una lista de contactos los contactos pueden tener nombre teléfono dirección correo electrónico este es un modelo un modelo es simplemente una clase que guarda información y luego esos modelos típicamente los pasamos a las vistas y las vistas se encargan de darle formato de colocarlo a la izquierda de la pantalla de colocarlo debajo del menú es decir simplemente se encargan del aspecto visual de la aplicación trabajando con la data de los modelos que envía el controlador vamos a ir hacia visual studio a ver esto en código realmente aquí estamos en visual studio vamos a cerrar esto y vamos a ver que como vimos al principio tenemos una carpeta de controladores aquí tenemos tres controladores los controladores tienen la nomenclatura o mejor dicho la convención de que deben terminar con la palabra controller ahora mismo estábamos trabajando siempre con el home controller ¿cómo yo sé eso? porque hay unas reglas de roteo como vamos a ver que dice que después del dominio de mi aplicación luego del primer slash se va a encontrar el nombre de el controlador que vamos a utilizar y luego vamos a ver el nombre de la acción vamos a ver esto en un momento vamos a entrar al home controller y vamos a ver que por ejemplo tenemos este método llamado about estas son las famosas acciones de las que te estaba hablando estos son los métodos públicos del controlador los cuales reciben las peticiones http que les envía las reglas de roteo o que son enviadas por el motor de roteo entonces aquí tenemos about y tenemos que este es el home controller entonces si regresamos a google chrome vamos a ver que si vamos a esta página a la página de about aquí tenemos luego del dominio tenemos slash home fíjate que home tiene la coincidencia del home controller entonces este pequeño pedazo de texto que tenemos aquí define el controlador hacia donde vamos y luego del slash tenemos otra palabra otro string el cual define a la acción a la que vamos entonces home es el controlador y about es la acción fíjate que si vamos a contact vamos a ver que vamos a el controlador home hacia la acción contact si regresamos a visual studio vamos a ver que dentro de home como era de esperarse tenemos también la acción contact por eso cuando vamos a home slash contact entramos a esta acción la cual se encarga de hacer un procesamiento y luego retorna una vista entonces donde están las vistas las vistas están en nuestra carpeta de views si venimos a views vamos a ver que existe una correspondencia entre los controladores y las subcarpetas dentro de views por ejemplo tenemos un controlador llamado account y fíjate que dentro de views tenemos una carpeta llamada account la idea es que todas las vistas de account están dentro de esta carpeta luego tenemos el home controller y pues aquí tenemos su correspondiente carpeta home y dentro de la carpeta home tenemos las tres vistas que hemos visto about contact e índice y también podemos tener modelos los modelos son simplemente como te decía clases las cuales tienen información por ejemplo tenemos error view model que es una simple clase con dos propiedades las cuales son un string y un booleano y en estas podemos guardar información y esta información la podemos llevar por ejemplo de un controlador hacia una vista para eso típicamente lo que hacemos es que utilizamos una sobrecarga de view es decir que le pasamos como parámetro al método view el modelo que queremos enviar hacia la vista así por ejemplo yo puedo crear mi propia clase que va a ser un modelo entonces yo voy a venir acá yo puedo venir a clases vamos a decir la clase país que va a ser simplemente un conjunto de id y nombre entonces vamos a decir en esta clase vamos a crear una propiedad llamada id y otra propiedad llamada nombre y esto sería un modelo el cual yo puedo pasárselo a una vista para que esta se encargue de darle un formato y de mostrárselo al usuario ya hemos visto el código de controladores y hemos visto código de modelos ahora vamos a ver código de vistas vamos a ir a la vista index que es la que estábamos viendo hace un momento y vamos a ver que el tipo del archivo es cshtml esto quiere decir que es un archivo que combina html y código de csharp la idea es que por ejemplo si a mi me mandaran del controlador un modelo que es un listado digamos de países entonces yo podría con el código de csharp iterar ese listado de países y crear pues una lista de países dentro del código html vamos a ver esto primero vamos a ver que aquí tenemos código html común y aquí tenemos código de csharp el código de csharp se marca utilizando el arroba en este caso lo que tenemos es un bloque de código de csharp porque lo tenemos entre llaves aquí yo puedo colocar cualquier sentencia válida de csharp yo puedo declarar una variable digamos la variable nombre y le vamos a colocar el valor felipe entonces como yo puedo utilizar esta variable acá no puedo hacer simplemente esto por ejemplo yo no puedo venir y colocar un paragraph y poner nombre porque si yo hago esto si regresamos a google chrome y vamos al home para ir al index entonces vamos a ver que aquí se ha impreso nombre pero yo quería que se imprimiera felipe lo que tenemos que hacer es colocar el arroba detrás de nombre para indicarle a la vista que estamos utilizando el código de csharp vamos a limpiar un poquito esto y vamos a regresar a visual studio y vamos a ver esto aquí lo que tenemos que hacer es simplemente como te decía colocar el arroba y ya eso es todo fíjate que si yo sombreo nombre vamos a tener que dice que es una variable local que es un string nombre entonces si regresamos a google chrome vamos a ver que podemos refrescar la página y ya vamos a tener que el string felipe se va a colocar aquí arriba vamos a regresar a visual studio para hacer otro ejemplo te decía que por ejemplo podemos tener un listado de algo y con código de csharp podemos iterarlo para crear una lista vamos a hacer esto mismo vamos a crear por ejemplo un listado de strings que vamos a decir que son países más adelante vamos a utilizar nuestra clase país pero por ahora vamos a decir que es un simple listado de strings y vamos a decir new list string vamos a crear un simple listado y vamos a colocarle unos cuantos valores con esos tres valores está bien así que ahora yo lo que puedo hacer es venir acá abajo y crear un código un for each para poder iterar los elementos de la variable países entonces yo no puedo escribir simplemente for each nuevamente tenemos que utilizar el arroba para indicar que es código de csharp el que estamos escribiendo entonces vamos a decir for each y pues aquí tenemos nuestro for each vamos a decir que es un listado de países entonces vamos a iterar países y vamos a colocar aquí una lista sin orden y aquí adentro del for each podemos decir que por cada elemento de países de la variable países vamos a colocar el país dentro de un elemento de lista así que vamos a decir arroba país y eso es todo vamos a regresar hacia google chrome para ver esto aquí estamos en nuestra aplicación y podemos ver que se ha escrito en una lista sin orden nuestro conjunto de países si vemos el código fuente vamos a ver que efectivamente por cada elemento del listado de países se ha escrito un elemento de la lista con ese país que teníamos en la lista de strings y claro como podemos ver no hay rastro aquí del código de csharp simplemente el archivo cshtml nos ayuda a crear un archivo de html vamos a regresar a visual studio para continuar es claro que este ejemplo es irrealista porque tú no deberías o no es bueno tener este listado de países aquí hardcodeados en la vista recordamos que la idea es que en NBC la vista no debería tener conocimiento acerca de dónde se origina el listado de países la vista debería recibir un listado de países de algún modo de algún sitio a la vista no le importa de dónde los reciba simplemente deberías recibir ese listado de países y encargarse de procesarlo en nuestro caso sería simplemente crear este listado sin orden entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevarnos este listado de países y lo vamos a colocar en el controlador home así que vamos a cortar esto y vamos a llevarlo para acá la idea es que yo quiero poder colocar o poder pasarle a la vista este conjunto de países para eso yo simplemente utilizo una sobrecarga de vista donde yo le paso el modelo entonces yo lo único que tengo que hacer es pasarle países acá y ya con eso es todo vamos también a colocar un nuevo país para que se vea que realmente esto está viniendo ahora del controlador y no estamos simplemente hardcodeando estos valores dentro de la vista pero ahora yo necesito regresar a la vista para indicarle el modelo que va a utilizar porque si te fijas ahora yo no tengo la variable países dentro de nuestra vista index entonces lo que tenemos que hacer para indicarle a la vista que va a utilizar un modelo determinado es venir acá por convención lo hacemos acá arriba decimos arroba model en minúscula y colocamos el tipo de dato que vamos a recibir de el controlador va a ser un listado de string colocamos listado de string porque nuestro modelo es decir el valor que le estamos pasando desde la acción desde nuestro controlador hacia la vista es un listado de países es este listado de strings que es un listado de países que le estamos pasando el tipo de dato es este y por eso aquí colocamos ese mismo tipo de dato fíjate que lo colocamos con arroba model esa es la manera en que yo le indico a la vista el tipo de dato del modelo que va a llegar ahora como yo accedo al valor del modelo que me están pasando ahí entonces utilizamos model pero en mayúscula es decir model con la m mayúscula entonces tenemos model con la m minúscula y model con la m mayúscula con la m minúscula sirve para indicar el tipo de dato que recibe nuestra nuestra vista y con m mayúscula es simplemente la variable como tal es decir aquí en model se encuentra el listado de cuatro países que yo tengo en mi controlador vamos a ver esto vamos a ir hacia google chrome vamos a refrescar esta página y vamos a ver que ahora tenemos que se ha colocado argentina aquí abajo entonces realmente estamos recibiendo a través del controlador un modelo ya con esto hemos dado un pequeño repaso de ASP.NET MVC como tal pero no hemos visto realmente nada nuevo todo esto es prácticamente MVC 5 o MVC 4 si quieres vamos a ver a continuación algunos de los nuevos componentes que nos trae .NET Core para que utilicemos algunas de las diferencias que trae .NET Core con respecto a versiones anteriores de ASP.NET vamos a regresar a Visual Studio a ver ASP.NET Core .NET 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 Core